Espero encontrar una luz en algún lugar Que me guíe por el bien y me haga cambiar No sé bien dónde estará Pero sé que ha de llegar Y seguiré sin mirar atrás Buscando la luz que me guíe Y el camino que dé andar Continuaré la vida sembrando triunfos Y dejando derrotas atrás No me importa si el cielo oscurece Y parecen amanecer Solo quiero seguir adelante Y nunca desfallecer Y buscar ese nuevo horizonte Un té que me haga feliz Ah, ah Espero encontrar una luz en algún lugar Pues me pierdo Y parece no puedo alcanzar Continuaré la vida sembrando triunfos Y dejando derrotas atrás No me importa si el cielo oscurece Y parece no amanecer Solo quiero seguir adelante Y nunca desfallecer No me importa si el cielo oscurece Y parece no amanecer Solo quiero seguir adelante Y nunca desfallecer Y buscar ese nuevo horizonte Que me haga feliz No olvides seguir adelante Novela, Físico Recones Novela, Físico Recones Novela, Físico Recones Gracias.